Así pasa cuando sucede, decía el filósofo de Güemes, así era su lógica y así sucedió su partida. Hoy le dijeron adiós, los de siempre, los de cada ocasión y sí también los entrañables. Ramón Durón Ruiz descansará en su tierra luego del largo trayecto de su vida. Curva que se endereza es recta, decía la ironía de sus líneas y esta fue parte de la suya, una recta que se acotó a los 60 años. El filósofo irreverente, absurdo, coloquial, inesperado, fue despedido hoy. Un homenaje lo esperaba y dentro de él, las palabras obvias del orador y las absurdas que el filósofo escribió. Familiares políticos, servidores públicos, sus amigos de toda la vida y otros de ocasión, todos en el último adiós. Ramón era un veracruzado nacido en Napolipas, así lo queríamos allá. Hoy vengo a regresárselos. Me lo llevé a mi campaña, como estuvo siempre durante muchos años. Él fue a innovar la manera de hacer política en esta etapa. Cuando alguien fallece, anda uno buscando las virtudes para destacarlas. A Ramón no había que buscárselas. La confianza dura hasta que se acaba, decía el filósofo de Güemes, pero la de Ramón fue infinita. El Centro Cultural Tamaulipas fue el escenario. Las flores, el retrato, los rostros y las lágrimas se quedaron ahí. Una guardia de honor fue encabezada por el gobernador Egidio Torre. Antes las palabras y las frases, luego los aplausos y el adiós. Todo mundo está preocupado por cómo será el final del mundo, cuando ni siquiera saben qué pasó al principio. Dice el filósofo de Güemes, los doctorados sirven para cometer pendejadas más calificadas. No soy político, pero me gustan los aplausos. Descanse en paz, Ramón Doro.